ARRANCA BENDITA Me parece de terror Es gente inocente que va con el estomago vacío Y que se ve lo peor Y con una ansia de no sé qué Y que después cuando termine ese programa Dios mío, Dios mío Está todo bien, es el país que tenemos Muy, muy, muchas gracias por haber venido ¿Puedo decirte Santi? Puedo decirme Santi Prefiero que me diga Santi Y lo importante siempre es la actitud con la que llegas al lugar ¡Qué linda mesa! ¿Vos viste? ¡Qué linda mesa! Voy a estar prontito en Paraguay Yo hago todo ¿Qué onda? ¿Quién es Wulterrier? ¿Tus hijos cómo ven esto de que vos seas presidente? ¿Ellos tienen alguna aspiración política? No, ninguna ¿No están interesados? Ninguna, el mayor tiene 27 años, está casado ¿Podría ser tu hermano? Y perfectamente, de repente decimos eso ¿No es mi hermano? Porque usted tiene 45 45 Me lo como, me lo como Y la cosa no termina acá Dicen que los pasillos de los hoteles le gritan ladrona a Pari Kilton Bad Beach es únicamente de nuestra Única Única Wanda Nara Yo nada, mi amor ¿Qué dijo Wanda Nara? Mandó abogados, guerra total Un kilo Esto en mi barrio es guerra ¿Cómo va a sacar un tema que se llama Bad Beach y ya existe? Y lo hizo la señora Wanda Nara Esa es la única Acá está lo más desopilante, desfachatado y descocado de la TV Desenchufate con bendita temporada 19 Vamos Betito, dale arriba que lunes con todas las luces Acá lo tenés en vivo en directo y a todo color por la pantalla de Canal 9 Al conductor número 1 de la televisión argentina En tira el señor Beto Cacela ¿Qué hace Betito? Beto, Beto, Cacela Señor Beto, Cacela Con nosotros el señor Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Fabián Yo quiero saber, yo quiero saber si con nosotros está Chiche No puede pensar con el sale, es muy emocionante La culpa es mía siempre, la culpa es mía, que yo pido, que yo pido No me vayas a quedar cagado Te jodas, siempre yo tenía una culpa, ¿cómo me puede hacer? No llegas, no llego, si no llego, no llego Cuando no llego, no llego La culpa es de Miró Miró, Miró Miró, me chico nuevo Es espectacular, me das un mate Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Toracito? ¿Estás con el listo? No vengas con esos lentes al abasto ¿Qué quieres? Y bueno, estás romántico A ver Se prende la luz ¿Cuándo es la luz? Hola Está bien, vos mirá Son los lentes valís Vivís en un carnaval Al fin del año pasado Sí La gerencia del canal me dijo Olvidate Betito Tenemos toda la tecnología Vamos a invertir en tecnología Vamos a tirar la casa por la ventana Mirá eso En bendita porque es el programa del prime time Y mirá Olvidate porque vamos a traer cosas de afuera, de las regas Hablamos con el serrógrafo internacional Eso de once Se vieron esto Te quejas de lleno Beto Se le está acabando la batería ¿Sabes lo que pagamos, tontojo? Lo suyo a Johnny Carson No es lo que tenemos ¿Tienen cristal? ¿Da televisión moderna? Johnny Toledo Sí, sí, sí Muy moderno Es muy moderno Bueno, miren ese panel que tenemos ¡Bravo! ¡Otra agua! Aplaudimos Femosos planteles donde hay tres jugadores que entre los tres cuestan 70 millones de euros Acá hacen unos fits ¡No! Y llegaron Lucic Payares, Payares Luz Hacía rato los queríamos tener Dos hombres niños Nosotros queríamos venir Hombres de bien Gracias a Canal 13 que después de mucho tiempo Ardos negociaciones No, cederlos No, pero son figuras Son figuras Gracias, Faro Pérez Vila Coco Fernández Adrián Suárez Vanesa Baffaro Cumpleaños soy ¿Quién cumpleaños? Suárez Chico Ah, bueno No, no soy como vos Ariadne Vos cumplas de un cumpleaños Ariadne El cumple el viernes Y Nelly creo que también Uy, terrible Beto cumple el viernes Ya le estamos comprando el shampoo De Monche Sabía que me compraron un anticapas Entre ella, Maylietti y Ani Ventura Un shampoo anticapas Este año somos más Y ahora que no hay un mar Este año Este año somos más Mirá el precio enseguida 6.500 entre las 3 Chica, la verdad Puse el grito en el cielo Chica, esto es todo O ahora viene el regalo ¿Sabés cuánto sale ese shampoo ahora? ¿Cuánto? 60 lucas Por eso te compramos Esta vez te compramos 60 lucas Viene uno que te va Una marca alternativa Conseguimos este año ¿Qué te inquieta? Esto ¿Qué pasa? Mentira Ah, un informe Hay un informe que se llama Cabán y le tapó la boca a Pagani No hay más papel Si vos tenés argumento Y lo argumentás ahí a las 5 Otra vez no hay papel No hay papel No hay papel No hay papel No usa todo Traete papel Horacio, hoy tenemos dos invitados No podemos hablar de vos Todo el tiempo Siempre recordamos Que vos Le voy a decir Esa que me corrió por la calle Qué músculo Escuchame Esa que me corrió por la calle Que me dijo ¿Qué mala es Edith? ¿Qué mala es Edith? ¿Una espectadora? Cuando compartieron trabajo Lucich y Horacito Que Lucich le dijo Oh, le dije a mi pareja Que saque a pasear al perro Y Pagani le dice ¿Cómo le vas a decir a una mina Que saque al perro? No, Horacio No se sabe No, no se sabe Una mina no sale Es peligroso Pero dejame que te explique No Y estuvo como 20 minutos Y después ¿Y lo entendió? Después me enteré En un momento le dije Horacio Le digo No es una chica Yo no estoy en pareja con una chica Estoy en pareja con un muchacho Y eso que a los todos nos huele Empezó Así se lo hace y queda de aquí Esa noticia en vivo Ahí está Ya queda Marianito bien Acá estamos para hacerlo divertir Fanático de Sandro El presidente ya lo sabe Vos sabés que yo gané un concurso De ALF Era de ALF No, pará ¿Cuánto concurso? Era de ALF ¿Eh? Era de ALF No, el de ALF Tengo el peluche Pero ese era de imitadores Este era un desafío Sí ¿En dónde? En el obelisco ¿Qué tenías que hacer? ¿En el obelisco? Había un experto Sandro estaba vivo Ah Y vos tenías Sí, por ejemplo Tenías que completar la canción Por ejemplo La noche se perdió en tu pelo La noche La noche No, completarla No, completarla No sé La luna se aferró a tu piel Vos tenías que seguir la canción Sí Por ejemplo Quiero escribir una canción en tus cabellos Y escribir una canción Luego tu cara en la arena Dibujando Y si todas las que me tiraron Ahora sí La sabías Adivinaste Por ejemplo Más nunca tendrás Quien te quiera Te lo juro Bien Ahí va Bueno Yo con todas las que yo Mira Como imitador Te pasa el trá Escucha Más hoy que estoy tan solo Y tan cansado de llorar Quiero saber Si tú querrías regresar Yo no soy esa Bueno Yo maté a todos Llegué como a 238 seguidas Respuestas a firmar Sí Que ganabas Un sandrito me dijo Que venía con una bata Barata Bueno Así que ahí estuvo Todo el mundo habló del señor pelado Que está atrás En una de dos O es de seguridad O es anti Anti Libertad El que está atrás En la cámpora Con Fátima Nos vamos a ver Abrime la puerta Miley fanático de Sandro Miren el video Porque no lo van a poder crear Dame fuego Dame fuego Y no es un encendedor Miley Fátima Otra vez Se muestran juntos En el recital De Fernando Samartín Pero mira que sacado ¿Qué es eso? ¿Tenemos la escena? Sí La vemos Que hermosura Y el productor Ejecutivo De Fernando Es El hijo De Norberto Marcos Mirá como son La vuelta de la vida El ex de Fátima En ese marco Por lo cual Es como que todo queda en familia O sea Fátima llegó al teatro A su novio En el espectáculo que produce Su Ex hijo Un kiló La dura infancia de Recondo Un papelito para sonar De esperarme las lágrimas De tanto amor Pasé a ser una posesión para ella Triste Tan triste Ese amor posesivo Hizo que Yo fuera víctima De la alienación parental Mamá Papá 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 Mi papá lo que hizo fue Pedir pericias Sobre mi mamá A las que mi mamá No se dispuso Y aparte Yo había estado secuestrado 8 días Es un montón La semana siguiente Mi mamá me va a buscar al colegio Caigo En una calle Gente haciendo cola Doblaba la esquina No entiendo que está pasando Y era Mari Una curandera Un manga Entonces mi mamá Había caído ahí Porque supuestamente A mí me habían hecho un trabajo Que había hecho Que ella perdiera La tenencia Y Alguien quiere pensar En los niños Por favor Jacobo analizó la tele Va a suceder otra vez ¿Vas a decir que la imagen De Tinelli Cambió también para la gente? Va a suceder otra vez Yo creo que aburrió Que siempre es lo mismo Sí Hay más peleas Hay más gente Hay más cosas Va a suceder otra vez Susana ya no quiere Estaba de manada Con la televisión tampoco Y Mirta Porque es la vida de ella La televisión Yo Ya soy una descenda Es la vida de ella Y ella Va a seguir hasta que Para que sea por mucho tiempo más Y la descenda continúa No va a haber más Una Mirta de Gran Creo No va a haber más Una Susana Jiménez Eso no te quepa La menor duda Este pibe Un campeón Un nene que nos enorgullece Se le llama Pautino Esos cachetes Con oraditos Y suavecitos 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 Es un gran maestro De ajedrez argentino Con tan solo 10 años Y sorprendió Al mundo del ajedrez En ganarle al Múltiple campeón Del mundo Ahí está el cronómetro 50 segundos va a ser Ganó Ah Y ahí le da Al campeón Del mundo De ajedrez Genio Le vieron tanto talento Que lo llevaron A Barcelona A desarrollar Literalmente Le dicen En el Messi Y el ajedrez En toda Europa Cuidado Liria Anda calzada Atrapás que El eslogan es Defendamos la patria Y aparece de esta manera Hoy Un 24 Defendamos la patria Ahí está Así De esta manera Se defiende la patria Dijo Lemoyne Lo escribió A un fin Lo escribió Dijo así Dijo así Se defiende la patria En cine Coco recordó A la enfermera Happy 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 Maravilloso Me sentí muy bien Dentro de la cancha Porque me sentí importante Me sentí como que El equipo necesitaba Que yo tenga la pelota Y así lo hice Qué equipazo que teníamos Dios mío Qué equipo teníamos En el 94 Teníamos Cómo nos mató La gorda Esa rubia Happy Esa rubia Al único Al único La enfermera Y ahí le dije A Mostaza A Mostaza Y a hermanaderos Somos boleta Por algo vinieron Estos Happy Isabel No pasó El control De alcoholemia Isa De negra Isabel de negra Y de gran hermano Porque hoy A la mañana Trascendió Que fue Demorada En un control De alcoholemia Le gustaba el El chupi Yo soy sommelier Y tenía un evento Con mis amigos No podía tomar Porque estaba con antibióticos Por ende tomé Una copita de vino Una de champán Y luego me tomé Un litro y medio de agua Para hacer mucho pipí Y que el poco alcohol Que había tomado Me dio positivo Dos más dos Cuatro Yo fui mujer de médico Chicos La pipeta No da La certeza Que te da Un análisis de sangre A mí no me la cuenta A mí no me la cuentan Como esta A mí no me la cuentan ¡Varriba! Soy un viento Que no tiene rumbo Soy un viento más Ahora que Ahora que Dice que ahora No te para nadie Es una vergüenza No puedo hacer nada Yo no te puedo hacer nada Escucha Soy un viento que no me la cuentan Soy un viento que no tiene rumbo Estos se ponen a cantar A bailar también Porque son gente que tiene alegría de vivir Vos no es una amargada Vos te comiste el personaje de la bruja de Panada Sí, sí, sí Vomitalo No empecemos No empecemos No me jodan No me jodan El pibe debe escuchar tango Y mirá que lindo Para jugar a la gente Seguro escucha tango ¿Viste? ¿Qué va a escuchar? ¿Cómo van a escuchar el reggaeton? Nos mató la gorda Dijo Coco Basile Cuando se lo llevaron a Maduro Bueno Más que nada Lo habrá matado La FIFA Sigue una conspiración Contra el fútbol argentino Contra Maradona Nos mató la gorda Que era la ruguesita que se lo llevó Está muy deconstruido Pero yo la conocí La ruguesita La conocí en los Juegos Olímpicos posteriores En Atlántica ¿Cómo me consta? A mí vos venís y tirás cualquiera Conozco todo Hay fotos ¿Y? Hay videos Hay pruebas Una prueba Tu palabra Compartimos la mesita Es verdad ¿Qué te dijo? Es verdad Pesaje bonavena a Ali Que vos le dijiste Buscarle camurra al negro Es verdad No seas moderno Me lo contaron Estuve ahí Si podés inventar cualquier cosa Alguna vez fui joven también Bueno Incomprobable ¿Les interesa algo de este informe? Me gustaría esta noche Quiero pedirte algo Me gustaría besarlo Horacio No, no, espero besarlo ¿Vos te bancás un piquín? Cobrale Horacio Horacio, tenemos una confianza Horacio Vos sos el autor de la frase La boca es unisex Es para ti Y tiene que dar un beso Te lo la aplica para otras partes Buenas noches Buenas noches No para la vez La noche Se perdió en tu pelo Escuchá Se perdió en tu pelo La luna La luna La luna Se aferró a tu piel Se aferró a tu piel Y no la sabe Mirá que canción Y el mar Y el mar Se sentió Se sentió Ah la sabe Muy bien Muchas gracias Sí Pero está la Ruggeri El único traidor que conozco No lo dejan No lo dejan No lo dejan ¿Tienen algo más ustedes Que son los que están con la Relación presidente No Fátima Rara 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 Fin de semana Que Fátima Y Miley Van a hacer una salida De novios Ella sube ese video Disparando Estoy aprendiendo tiro Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque me están haciendo bullying La gente de esta producción ¿Esa es Tamara? Sí Me ponen tiro Todo posado Es eso Todo posado Lo hiciste vos A conciencia Sí Lo hice a conciencia Mirá 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 El beso lechero Es así Por favor Todavía no hay nada ¿Qué es esto? Te burlaste de mí Porque cocino Te burlaste de mí Porque cocino Caradura Una vida entera Burlándome de vos Una vida entera Burlándome de vos Mostrando ahí Para terminar Haciendo lo mismo No tengo palabra No tengo palabra Yo voy a hacer Demasiado flaca ¿Qué va? ¿Cómo te va? Demasiado flaca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy a esto De comprarme la cinturonca Yo cambié La verdad Cambié las personas Que tenía en la cabeza Para placa La verdad Sí ¿Para qué? Placa Para votar Para la denominación Placa Hay que nominar Es una placa de nominación Sí, sí ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste del reglamento ya? Saca la radiografía acá ¿Cómo hiciste tantos millones? Esos tan Tan cortos Porque nunca tuve la gilada esta Yo soy un tiempo que la buré Bueno, si te parece La gilada Ahora viniste a la gilada Y te vas a dar la guita Te va a echar la gente de afuera Si escuchas Y te vas a jugar Y te vas a jugar Y te vas a jugar Vos sos muy candidato a placa Muy candidato a placa Sí, sí Cancherito Muy candidato a placa Y si te haces placa El público te va a sacar Y cuando voy a placa Vota la gente Para que te vayan ¿Sabes por cuánto gano? ¡Ven un campo! ¡Gan un campo! ¡Comprar los votos! ¿Te gusta venir acá? ¿Le tirás una a una? A mí me gustaría infiestarlas ¿A cuántas te bancas? ¿Cuántas son? ¿Cinco? ¿Con cinco? Cuatro me banco ¡Pero no te da ese fin! ¡Si ya no te da el cuerpo! ¿Para cuatro? ¿Con un pastillín? Mirá que no te dejaron A ver, sacaron todos los pastillín y acá Tengo pastillín No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ah, tenés ahí Ah, tenés ahí Ah, tenés ahí No hay nada ¿En serio? De cien Tenés buena performance De cien De cien ¿Tenés buena performance? No puedo hacer más ¿Tenés buena performance? Y claro, bro Ay, vos que das algo entretenente Sí Pero no hay nadie Se saca el pañuelo y Y atendés a dos Ah Por momentos el grupo de varones De la casa Se parece a un asado del Turco García Mintiendo yo entre ellos Y el señor este grande Que dice que tiene unas performantes Tiene que tener cuidado de la placa Porque por mucho menos han sacado gente de la casa El señor de Bandana Que se parece a Alfa Me parece que Placa mínimo Ese señor se cree un montón No, ese señor paga 1 con 10 No pierde bajo ningún punto de vista La gente lo va a salvar Paga 1 con 10 como ya tasto Nadie lo quiere La gente lo va a salvar Pero por favor, gana de banda a banda Yo soy un tipo de estudios a estos temas Bueno, el Puma Goiti No se anduvo con vueltas para Mirá, acá van a estar de acuerdo ustedes Para criticar el formato Gran Hermano Los detesta Y entonces vamos a ver si tiene razón el Puma Hablo con Mosquita Muerto Vamos a verlo Parece que el querido Puma Goiti Antes de poner Gran Hermano Prefiere ver la tele apagada O sentarse a hacer zapping Frente al microondas Y es que para el popular comediante Los reality shows Son la causa de todos los males Sobre la tierra Y un poco lo entendemos Ya que la cantidad de artimañas Que tiene este formato Para atrapar a la audiencia Es insuperable Y le compite cabeza a cabeza Cualquier guion de ficción ¿Será que el Puma No superó la salida de Rosina Anoche de la casa? ¿La tenemos todavía? No importa, no importa La buscamos Tranquilos Estamos en vivo Poneme la placa entonces Si la tenemos dire Ciudad Magazine Puma Goiti explotó Contra Gran Hermano 2023 Frente a la falta de ficción Es una canallada ¿Está ahí director La del audio? ¿Cómo estás viviendo este tiempo? Con mucha tristeza Obviamente Con mucha tristeza Pero bueno También son tiempos Que sirven para reafirmar Cuidado, eh Focas de todo en la tele Sí Prender esta tele Después es una canallada La cama como Gran Hermano Sí, absolutamente Arruina a la gente En pos de anuncios de televisión Llegaron las galletitas Esta Agarrás una Y empieza la fiesta Coco, avena Y omega 3 Qué paquete que tenés Y no están actuando Porque esto es lo que no entienden muchos A veces cuando veo los compilados Me parece terror Está caliente Está caliente Una pava La Nación Gran Hermano Ante la sorpresa de todos los jugadores Rosina se convirtió En la nueva eliminada de la casa Grande jugadora las dos Que han honrado este certamen Quien se va de la casa Es Habla marica ¡Rosina! Ay no Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes Los amo a todos Los amo a todos No entiendo donde te amo Esto está más fuerte Te amo Pero no llores Ay ¿Por qué lloras? No sé Estás medio en bola Tranquilazo Dale Con toda Te mando un beso muy, muy grande ¡Gracias! ¡Los amo! ¿Se entiende? Y además Diario Show Alfa de Gran Hermano ingresará a la casa con una importante misión ¿Hasta cuándo se quedará? Vos te das cuenta, ¿no? Pero en serio, ¿estás chequeado? Del Moro anoche había anticipado algo Que iba a pasar algo grosso ¿Qué es este tipo? Ingresa Nada más Y nada menos Que Walter Santiago Mejor conocido como El Alfa Me quiero pegar un balazo acá ¡No, no! ¡Qué asco! Ya no saben qué inventar Una vida le dan a Alfa Una semana entera entra casi Ya perdió el sentido de toda la gente que entró a la casa Muchos nuevos Muchos repechajes Muchos congelados Perdieron el aislamiento hace rato Arruina a la gente En pos de anuncio de televisión Ahora, Alfa viviendo en esa casa que le va a encantar Por un lado le va a encantar Va a llegar como el dueño Claro Imagínate Una casa desordenada En la casa desordenada preparate como lo va a tener todo con el pueblo al norte ordenando Yo voy a nada, mi amor Bancar a Alfa tantos días adentro, ¿con qué necesidad? Con un congelado vaya y pase Me parece terror Se va a quedar unos días más que el fin de largo Porque el miércoles también Alfa nominará Va a nominar Tal como ocurrió con Romina Ladrones, todos ladrones Son todos ladrones No sé si soy negativa o qué Pero presiento que la entrada de Alfa no traerá nada bueno Será como lo de Romina Obviamente Alfa va a ventilar cosas de afuera Probablemente yo en época de finales esté más aislada que esos chicos Tengo aval, tengo aval Tengo aval, tengo aval ¿Y qué se dice? Traelo, traelo En bendita Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita El precio que pagan por vender su vida, por vender su historia O todo lo que sucede Digo, acá hemos tenido muchísimos casos Es muy alto, eso me parece que es lo que está diciendo Escuchen, escuchen Y la pobre inocente gente que está ahí Que incluso muchos dicen Bueno, pero tal personaje No son personajes, son personas Para hacer estrategias No son actores No son actrices Gente inocente que va con el estómago vacío Y que se ve lo peor Y con una ansia de no sé qué Y que después cuando termina ese programa Dios mío Vieron ese, no, estaban discutiendo De verdad, porque no estaban actuando Y enfocaban los shampoos no sé cuántos Que ofician Pará, pero pasa algo Es toda una polémica Esta noche detrás de Alfa Y antes de que se cierre la puerta Entrará colado el Puma Para pudrirla mal en la casa Mientras tanto A cruzar los dedos Y además que este formato no se entiende Buen trabajé Parece una repartición pública Esa no me viene a la empresa Nada, un chico El Puma Goiti Expresa, creo yo La voz del pueblo No sé si del pueblo Del artista seguro Porque esto es lo anti Digamos, estos muchachos Como el Puma Y tantos actores y actrices Que se han pelado Quemado las pestañas Desde chiquito Por ahí estudiando Que conservatorio Y todo El reality Es lo anti Trabajo de actor La formación El guión La dirección Que demanda La plata que tiene Gran Hermano La plata que sale a ser Gran Hermano ¿Cuántas ficciones haces? Uf ¿Cuántas ficciones? ¿Cuánto laburo? No le rinden Lo que digo es Eso no es responsabilidad De ni Santiago del Moro Ni la gente que está dentro del reality No, nadie le está haciendo un cargo Por ejemplo Uno trata de entender Qué le pasa al artista Que ve que hay poco lugar Para sus colegas Para lo que se prepararon Y funciona muy Porque aparte esto es furor Claro, pero digo No sé Cuando hizo el Puma Goiti Un exitazo terrible Como los Roldán Que se paraba el país Para verlo También existían los reality shows Digo, también por ahí No hay ideas O no hay Los canales deciden No poner presupuesto Para pagarle a los actores También por otras razones En épocas de crisis El gran furor Del primer Gran Hermano Es el año 2000 2001 2001 Claro, digamos En épocas de crisis El aguante la ficción Todo eso Evidentemente En épocas de crisis Es donde se hacen programas Que son carísimos Pero al lado de ficciones Tal vez Dejan más guita Es lo que puede llegar Es un fenómeno Gran Hermano Es un fenómeno Que tiene 20 puntos De rating Y eso Lamentablemente Más que la especie ¿Qué goles gritaste? ¿Vos sabés que tú no entendés? Si no hubo fútbol El fin de semana No, Graciela Borges No la dejes hablar La Roma es demasiado fanática Y ella está abuncida Por Del Moro Que es reptiliana No, no puede opinar Ninguna de las dos Ella está abuncida Por Del Moro Porque ya la conquistó Es un fenómeno Es un fenómeno Lo que conseguiste ¿Cuándo viene Rosina? Mañana Rosina viene mañana Nadie me quiere cambiar El día A ver Ahí le gusta a todos Ahí le gusta a todos A mí le gusta a todos Y no al aire Y de todas maneras Se siga haciendo ficción Me parece que no son excluyentes Que pueden coexistir Totalmente de acuerdo A mí me parece que yo Tienen que mudar la casa Tienen que mudar la casa 20 puntos no pueden justificar cualquier cosa 20 puntos no pueden justificar cualquier cosa Me parece que hay cosas Hay cosas objetivas de la tele Y del reality Que ahí se critican Por ejemplo El tema del aislamiento El día que Del Moro Entró a decirle Chicos pónganse las pilas Se rompió el aislamiento De ese programa Están totalmente rotas Por eso para mí ¿Y por qué no da? ¿Por qué no da? ¿Por qué no da? Por eso para mí Esa versión de Gran Hermano Perdónese Mirá Esto es un tiempo Yo creo que no hay que discutir A la mayoría El actual gobierno Hay gente que no le gusta Bueno, viejo Pero ganó Claro Gran Hermano No, buena porquería Son todos Pero hace 20 puntos Hay artistas hoy Que llenan River Dos River Y por ahí hay que Yo estoy tratando De hacer resonamientos No, no compré Mira que puede estar Mirá que culo Ay, viejo ¿Quién pones? Esa chica gusta mucho Bueno, terminá de elogiar el culo Y yo después termino reaccionando No, 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 elogio No dije nada Ahora ya está No, pelcáme Me estás interrumpiendo Hablá No te importa nada A vos en la profundidad Hablá No me gusta Avalancha en la popular Pero lo que te quiero decir María Becerra Llena dos River Esa María Becerra Muy buena Un tema Cantame la canción Un tema Un tema Se lo dijo Esta, ¿eh? Qué alcahueta Perfectamente alcahueta Estoy con el anciano No Te dije que se iba a calentar Estoy con el anciano No, pero mira Ya se van catrolo No Carolo Dijo Carolo Pero ni viejo meado Ni anciano Toda la vida le dije anciano Toda la vida Trabajamos con Chicha En Radio Mitre Que te diga anciano Se para, pero no se da Se para Pero queda ahí ¿Qué vas a decir? Es experto La que está de Mejita acá Tenés razón Tenés razón Escuchame Acá lo estamos viendo Porque después Se nos pasa Llega la vida No estamos boludos No estudiamos la obra Los hombres buenos Los hombres buenos Estamos debutando El miércoles que viene O sea No pasa mañana Sino el miércoles 3 de abril Después de Semana Santa El primer día hábil Miércoles 3 Todos los miércoles de abril En el Teatro Picadilla Divino teatro Divino teatro Mirá lo que es eso Mirá Mirá lo que fue eso Mirá lo que es eso Esa gente lo fue a ver ¡Obvio! Sé que además de meter mucho humor La gente se entera de cositas Algunas cositas se van a enterar Pero se van a divertir Se van a reír Es como que cuando ven Bendita Que decís ¿Me voy a enterar lo que pasó en el día? No Me voy a divertir Escuchame Nos ven mucho en Uruguay ¿Quieren contar que van para allá? Vamos a estar el día sábado 20 de abril En el Teatro Metro de Montevideo Y el día 21 en Colonia En el Bastión del Carmen A las 6 de la tarde Así que ahí los esperamos Entradas en red Ticket para Uruguay Y acá Para el Picadilla y los miércoles En Platea Net Le vamos a matar el punto De la Chiru Viste que también está haciendo lo suyo Pero que no se puede No importa Todo en la pelea Entradas accesibles Este contenido Sí, sí Río popular Río popular Muy bien Que todo está Hay entradas que son bastante más caras Luz, cámara, acción ¿Hay algo más? Apenitas, un poco más Siempre digo lo mismo ¿Hay más? Siempre consigo todo lo que quiero Porque soy una bad bitch Peor es laburar Todos deberían poder Tengo entendido que los chinos Están por aplicar un filtro A TikTok Donde va a detectar la edad Sí Más de 29 no te dejan Es lo que se rumorea Queda disto Ahora, hoy hicimos en la radio Una encuesta ¿Quién te da más vergüenza en TikTok? Para la gente que lo usa Edit Lejos ganó a Edith Lejos Porque no lo produce tampoco ella Si produjera ¿Qué puede producir? Con un poco más de voluntad ¿Cómo se está totalmente en contra Con la postura de este programa? ¿Cómo? Que dice que a determinada edad Puede ser determinada No, no No estamos contra El tema es el contenido Una cosa es Digamos Una chica de 50 Que dice Ay, ¿por qué? ¿Quién entiende a los hombres? La verdad Porque si le das esto Porque yo le doy ¿Viste? Y no que es el tipo Que está en otra copa Bueno, está bien Es un monologo Pero Porque soy una Barbie Claro Ahí las crinches Cuando tuerqueás con una chica No me importa Además el tema Es que No me importa lo que me digan Te vas a quedar doblada En un vado no te da más ¡Chale! ¡Chau! Una inspiración No es de panza No es de panza No es de panza Así murió un tuzán Yo te dije No levantes el pie Porque puede ocurrir lo peor Con los invitados al lado No le importa Pero ella vino sin la vergüenza No, esa es la gracia de ella Arroza, mi amor Arroza Es como la gente Que recién entra a TikTok Que hace esos challenges Re viejos Que ya no hace nadie Me revienta Que te hagas la influencia De TikTok Hay en el aire Acá una competencia Porque la doctora sube algo 300.000 reproducciones Y la chica 12.000 12.000 La doctora sube A la gente Trabaja Con un contenido Doy un servicio No, está bien Pero ella chorea Con ponerse en bolas No, yo No, yo No, no Y ella no puede Pobre No, no No, no No puede Yo boca de payaso No te hago No es lo mismo Mirá Mirá ese pan dulce No está monado Hay que buscar La publicidad Del ascensor ¿Eh? Fue una sola vez Lo mío Porque yo me pongo A hacer eso en TikTok Todos los días Mirá lo que era Pero la media luna Era de canje No, era la vida Pero el contenido Vos tenés que decir Esta media luna Está buena De grasa No era No, contenido Se mató con el guion Doy contenido Te mataste con el guion Buscan clics Nadie es la única Que sabe hacer contenido En TikTok Porque ella se pone mamas Pero también te enseña Cómo resolver una sucesión Pero no estoy desnuda Estoy tapada Hasta acá Esto de un servicio Vos sabés lo que tenés que hacer Cuanto vas a elegir De dar Cómo te divorcias Consultas de letradas Claro La gente aprende Pero dijo Beto hasta los 29 Quería hacer hace 11 años Que tenía que estar afuera La gente que divorcia No tiene 29 Porque necesitamos seguidores Arroba Rodri Lusich Con dos S Arroba Rodri Lusich Y arroba Adrián Paya Pero no tengo TikTok yo No, pero tenés Instagram Tengo más de 29 Bueno No entra nadie acá Les quiero contar Me dicen Hacelo cantar a Rodrigo Que canta ¿Canta? No, ¿quién te me invito? Yo, hijo de amigo No, te puedo recitar Si querés No No, porque soy una persona Que canta acompañado por la pista ¿Entendés? Así acapella No pagani Para eso ¿Qué canción? Por ejemplo Por ahí la buscan ¿Qué podemos poner, Adrián? Y algo de Sabina Algo de Sabina O de Drexler O de Drexler A él le gusta todo bien para arriba Y que sea lo que... ¿Esa la sabés? Ahí la busca el corchito Por ahí cerramos el programa con eso No tiene vergüenza Paris Hilton La mundialmente conocida multimillonaria Le habría robado a nuestra guandanada Ay, por favor Terrible Por favor Le robó Romy analizó el ritmo Los compases La armonía Y la letra Y es una canción Y la robó Y también va por Icardi Otro orgullo argentino Mirá, el Messi de la Cadré Y Guandanara Hace un montón ese orgullo Pero como primero Guandanara inventó algo Que alguien se lo copió Sí Sí Esto es una cosa Debería sentirte orgulloso Porque es argentina Es muy envidioso Paris Hilton Va a copiar a Guandanara ¿Por qué? Paris Hilton Tampoco es el indión Pero Paris Hilton Yo creí que era un tipo antes Pero... Un jugador de baques Escuchame Me dicen que está viendo Cavani Y que está esperando el informe Me parece que vos vas a tener que dar Bueno, vamos a ver de qué se trata esta historia ¿Usted pensaba que la peor guerra Que iba a vivir Guandanara Era contra la China Suárez Contra los haters O contra el oído musical de su público No, nada de eso, Doña Al final La diva por Irrubro Encontró una rival de su talla Parece que la celebrity americana Paris Hilton Se robó parte de las poéticas letras Y los virtuosos acordes Del tema Bad Beach Y eso no es todo Se había mensajeado con Icarly Esta gringa no valora su vida Dale play Guandanara le declaró la guerra A Paris Hilton El motivo de su impensado cruce Estoy sorpresa ¿Por qué Guandanara cruzó fuerte A Paris Hilton? ¿Cómo te gusta copiarme? Yo estoy tan sorpresa Como todos ustedes ¿Por qué Guandanara Se habría enojado Con Paris Hilton? ¡A la gente la puta de Wanda! La pelea menos pensada Si yo te digo Paris Hilton Y Guandanara ¿Qué tienen que ver? Bueno Están peleadas En el último tema Money Había una frase que decía Dios le da pan Al que no tiene dinero Bueno Todas me quieren copiar No te sale copiarme Bebé Bebé Dijimos Ay es para la China Suárez Era para Paris Hilton Ah bueno Yendo a los archivos Paris Hilton Y Marbury Cardi Se conocieron en un desfile Fueron amigotes De redes Después en un momento Se cortó No sabemos por qué Guerra total No miren más A Rusia A Ucrania No miren a Putin Que está como loco ¿Qué dice? ¿Qué anunció La Muy Bastarda hace poco? Chan chan No pude esperar A lanzar mi nuevo álbum ¿Cómo se llama? Bad Beach Academy ¿Cómo? 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 Bad Beach Academy No Dicen que a cierta de los hoteles Le gritan ladrona A Paris Hilton Bad Beach es únicamente De nuestra Única Única Wanda Nara Yo nada mi amor ¿Qué dijo Wanda Nara? Mandó abogados Guerra total Un kilo Esto en mi barrio Es guerra ¿Cómo va a sacar un tema Que se llama Bad Beach Y ya existe Y lo hizo la señora Wanda Nara Ella es la única Escuchen Escuchen bien Basta Lo escuchan Dice Bad Beach La muy ladrona Que le gritan En las discos De New York En los pasillos De los hoteles De todo el mundo Si tiene dignidad Renuncia Le abandonó el título Mi amor El secreto de todo Es la frasecita ¿Qué hizo Mauro este año? Feliz cumpleaños Paris Hilton No Bueno mi amor Todo indica También Mauro Siempre se está mintiendo Todo indica Que el matrimonio De Paris Hilton Con Carter Está en crisis No No solamente La china Habría tenido Un encuentro ¿Por qué no se va A la mierda? La toman Como la enemiga Porque soy una Barbie Yo le dije que sí Me dijo que sé si Hoy no voy a romir Yo me voy para mi cama A novia Es tan cara Hoy no voy a romir Porque soy una Barbie Por si alguno no se acuerda Pasó esto Lo que importa de la bomba Carla Rodrigo Es que Icardi intentó seducir a Paris Hilton No Es un montón Ay, Flacio Estrache de Wanda Nara Porque le comentó En las redes sociales Nada más ni nada menos Que Paris Hilton Esto se va a descontrolar Esto es mano armada Esto es Romo agravado Por el uso de arma de fuego Voy a sacar un chumbo Pero de verdad Le están toreando a Wanda Nara ¿Te gusta copiarme, mi amor? No te confundas, mi amor Chicos, esto es tremendo Es el ámbito internacional Carísima, mi amor Yo reconozco la de la derecha La de la izquierda Ya se me escapa Acaché Paris Hilton versus Wanda Nara Esta no la vi venir De entrada El ritmo se parece un poquito Al de Wanda Chibuli, chibuli, chibuli Pero además Paris usa algún Digamos Algún sonido medio árabe Medio turco Opa ¿Y qué tiene que ver Paris Hilton con Turquía Icardi? Irma, boludo, ¿quién es? Una pelea menos pensada Wanda Nara Paris Hilton Qué hermosura La pregunta inicial es ¿Paris Hilton sabe Quién es Wanda Nara? No solamente sabe Sí Paris Hilton viene por todo Qué linda Bien Y es la responsable De esta guerra Es la que la buscó Entonces nosotros Nos vamos a poner Otra vez Del lado de Wanda Nara La que buscó ¡Arriba las mujeres! Porque soy una Barbie Una Barbie Es lo mismo Bueno Nos guste o no Nosotros tampoco Somos expertos en Paris Hilton Pero es una mina Conocida en todo el mundo Por sus excentricidades Es porque heredó Un imperio Por H o por B Porque va a los cumpleaños De Madonna Y porque se abraza Amigablemente Con Billy y yo En su show Este Ahora si Wanda Nara Tiene un experto En marketing Y dice Vamos a hacer esta movida Sí Aplausos Lo quiero para mí Porque se mete Se involucra en Bolonka Y que lo levantan En todo el mundo Porque Paris Hilton Paris Hilton Bueno Guerra con una argentina La esposa de Icardi Siempre se la rebusca Para estar en la BBC Es el gran secreto De Wanda Nara Ha hecho una carrera En base a eso Wanda Nara Sin servir para nada Ha hecho que todos Hablemos de ella No le digan Sin servir para nada Pero yo creo que Mucho más Pero perdón Ella le comentó a Paris Le puso Me copia mi amor Y abajo de eso Tiene 622 comentarios Con lo cual Paris Lo va a ver sí o sí Porque se arma un debate Abajo en el comentario de Wanda Igual perdón Respeto mucho más A Wanda Por Argentina Y por tener la capacidad De crear siempre un negocio Y por su origen humilde Porque viene del calzoncillo de Maradona Absolutamente Que a Paris Hilton Que es una yanqui heredera Que nunca laburó en su vida Aguante Wanda Pero anda Hacete de abajo Paris Cántase 20 años Y la historia Todo copia a todos Y es todo igual Es amor Es que el pibe comió ahí Ah En Confrontado La hicimos acá en este canal Con Franco Torchi A una bomba Mirá de dónde viene Mirá acá Franco Torchi Esa bomba La hicimos acá Con Carlita Conte Blanco y negra la tele Sí, Blanco y negra Pero en qué contexto Se encontró con esta chica Y comieron del mismo marido Lo contamos acá No lo recuerdo Perfectamente Ah bueno Pero es buena Es buena Es buena Es buena Es buena 5-1 Fue durante la crisis Cuando Grande Inquieto Estaba todo el tiempo ¿Qué sabés? Él estaba intentando Arrimar el bochín Con la China Suárez En aquel momento Se decía Y en ese momento En París También estaba tirando Los perros Para el lado de París Mirá Iscárdez Con esa Ah me iba a comer A la China Suárez Pero apareció Paris Hilton Coroniti ¿Qué pasa? Yo estaba con Marta Y vos la ves pasar Coroniti O Gladys Rafael de Calzada Bueno Vos estás vencido No bueno Pero escúchame Mirá como elige Este muchacho Pulsa Otra Claro En ese momento Wanda estaba Como dándole celos Con otros Con Eros Ramazotti ¿Se acuerdan? Y él apuntó A París El Tote 1 No con esa Son la gente que viste Yo digo Yo digo Nunca para abajo Y con el otro Con Ken Cavalde Ligerito para estas cosas Vos sabés algo Iscárdez Es un tipo Ligerito Pero él nunca va a mandar En carna a nadie Tiene carita Pero él Es ligerito Y saben Porque en los cortes Habla ¿Qué se dice? Yo lo conozco ¿Vos lo conocés? ¿A quién? A Iscárdez ¿Es tu amigo? Amigo no ¿Te pidió una foto? ¿Foto? ¿Te pidió a vos? No porque no Cuando Iscárdez se fue a Europa Horacio me dijo Se está haciendo un pibito Con futuro de selección Él lo ve todo Selección de mina O no me lo dijo Beto Selección de mina Elige la mina Lo descubrimos a Iscárdez Jugando afuera ¿Te acordás? ¿Por qué no pusimos Una guita de representación? Lo descubrimos a Iscárdez No bueno Pero lo que te quiero decir Que este ve a Beto Representa a Wanda ¿Eh? Sí Wanda lo representa Lo vas a convencer a Horacio De historias que le inventabas Esto es un tongo Todo armado Romy ¿Qué es todo armado? No vamos a comer No puede ser que está en París Anduvo por nuestro país Quizás para analizar Algún tipo de negocios Con Argentina También vinculado A los medios de comunicación Santiago Peña El joven Presidente paraguayo Muy seductor Lindo, ¿eh? Lindo muchacho Lindo presidente Simpático Todos enamorados No se llevó a Juanita Porque fue presidente Y no tiene tiempo Y no tiene ganas Vamos a verlo El presidente de Paraguay Estuvo alborzando con Juanita Y rompió corazones a troche y moche Y no solo de las damas presentes El recio y contestatario periodista Mami Echecopar Se aflojó como un chipar recién salido del horno Ante la imponente estampa Y la irresistible tonadita guaraní del mandatario Y no hablemos de Edu Feynman Faltó Que se ofreciera Hacerle un tereré nomás Luz Cámara Acción Es un honor poder presentar Al presidente De la República del Paraguay Santiago Peña Señor, puede pasar por favor ¿Puedo tutearte? Podés tutearme Tutearlo Qué lindo que estés acá Muchas gracias Qué espectacular Es la primera vez que yo tengo un presidente electo en mi programa Nacho, agarrate los pantalones Sí Tenemos al presidente de Paraguay para hablar, ¿no? Qué pinta Los nuestros fueron todos feos, salvo Macri Todos un desastre Este hombre, lindísimo Petete Muy guapo Muy buen marido Así que ya me estoy transformando, ¿viste? Después del casamiento Tiene el respeto Escuchame un apoyo Por favor ¿Quiere más? Tenemos al presidente de la República del Paraguay Y espero que todos colaboren en esta Uno de los mejores presidentes que tiene la región, sin duda Una capital a la herita Muy, muy, muy Muchas gracias por haber venido Feliz ¿Puedes decirte Santi? ¿Puedes decirme Santi? Ah Prefiero que me diga Santi Gracias Leche Dame leche No hay leche acá Dame leche, dale Dame leche Prefiero que me diga Santi Elio presidente pide trabajo Presidente Trabajo pide presidente Qué linda mesa Vos viste Qué linda mesa Voy a estar prontito en Paraguay Yo hago todo Yo a tú la sé Yo a tú la sé ¿Qué onda? ¿Quién es el Wulterrier? Cuando asumió el 10 de diciembre Lo visité Le realé un poncho ¿Puedes decirte Santi? ¿Puedes decirte Santi? Agua 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 Se han ordenado políticamente Y tiene un orden económico Que yo envidio ¿No? Bajísima inflación anual Bajísima inflación mensual Orden con el banco central Estabilidad monetaria El señor que tenés ahí Que hoy es presidente Estuvo en el banco central Ya me estoy transformando Viste Después del casamiento Y no hay ningún problema De eso ¿Verdad? Yo en algún momento De mi vida también He tenido una relación sexual Con un travesti A mis hijos Había profesores Que les daban Le enseñaban historia Con el canal Encuentro Y con los videos De José Pablo Feinman No 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 hablé ¿Con José Pablo? No No Yo no Con el divagante de la nada No 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 tenía No tenía el turo No tenía el turo Divagante de la nada No No Bueno Tío mío Es tío tuyo Ah no Sabía Rigo hermano de mi papá Ah no sabía Ah no sabía Dale Hacete el canchero La cucha de tu hermana Un tarado Importante Terrible Terrible Siempre hay un p***o En la familia Hablando mal de la otra persona ¿Por qué esa maldad? Vos dijiste en su momento Si te puedo tutear No sé si te puedo decir Santi Sí Santi Por favor me ven La forma que lo dice La mirada Por eso lo que hizo El presidente Peña Y lo que se viene haciendo En el Paraguay Es atraer inversiones Vigil ¿Cómo? Yo creo que el Como dice el presidente Peña Creo que Argentina Va en el rumbo correcto Suena la campana Es porque el cura Está dando misa Hacia el escaso A tu tío Mirá 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 Presidente Usted es en Asunción Por ejemplo Que es el lugar Donde yo conozco Es una ciudad muy limpia Ordenada ¿Cómo hicieron? Dame leche Dale Dame leche Dame leche Y la cosa no termina acá ¿Tus hijos Cómo ven esto De que vos seas presidente Ellos tienen alguna Aspiración política No Ninguna No están interesados Ninguna El mayor tiene 27 años Está casado Gracias a tu hermano Y perfectamente De repente decimos eso Rodolfo No es mi hermano menor Porque usted tiene 45 45 Epa, epa, epa Porque usted tiene 45 45 ¡Basta! No sabemos si los hipnotizó la facha La mítica sangre caliente O la orientación política del Santi Pero si en esta mesa Se jugaba el destino de la patria Entregábamos la Mesopotamia al Paraguay Bueno, 45 años Santiago Peña Fue economista Aparentemente con una gestión exitosa Para lo que es la economía de Paraguay Creo que fue presidente del Banco Central Y hoy, bueno, representa al Partido Colorado A veces se los trae Como si fuera el presidente de Finlandia ¿No? Con una economía floreciente Donde todo el mundo gana 3000 euros Y los hermanos paraguayos Tienen los problemas Como los tenemos acá también ¿No? Sí A veces Sí con la inflación A veces como Paraguay Perú Tienen inflación muy controlada Capaz que el producto Pero después Tenían las carencias Que tenemos En todas partes de Latinoamérica No nos llamen más curepi Tienen razón, ¿eh? ¿Sabes lo que es curepi, no? Curepi se dice Es una manera de ofrecer En las tribunas siempre Ese Bueno, tampoco Yo no te hablo de fútbol ¿De dónde viene curepi? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Abán? ¿Qué quiere decir? No, quiere decir otra cosa Vete a decir Viene de cuero de chancho Viene de chancho Con razón Porque ellos han sido Muy valerosos En ese momento La guerra muy injusta Y les costó carísimo Pero también Tres países Uniéndose contra uno, ¿no? Y tres países Así que nuestro abrazo Por eso Roja y Ju Paraguay Por eso quedaron Muchas más mujeres Que hombres Paraguay Mirame un guarani, querida Lo que dije Temboguazú Son todas cosas guasas No puedo decir Como No, no, no No, no Temboguazú Tatunete Porque te comiste mucho ¿Por qué solo sabés Cosas aquerosas? ¿Y por qué era la cosa Que aprendí? No, se comió mucho Se comió mucho Paraguay Sí, vamos a ir Vamos a ir a Paraguay Bueno, siempre nos reciben Muy bien Cuando vamos Me encanta Mucho cariño Y tenemos que ir Al Mercado 4 Me llevan, ¿ok? Quiero ir A comprarle esto Al Mercado 4 Me encanta ¿Tenés mucha historia sexual? Y bueno Como todos nosotros ¿Los estudios contaron? Yo no soy un gran Profesional Pero tuve mis historias Pero vos decís Que tenés ese Departamento en Puerto Madero Que llevaste un montón De las historias Que habrá ahí, ¿no? Y bueno Pero ahorita que no se pueden contar Alguna conocida ¿Alguna conocida? ¿Con algún famoso? Ah, ya, ya, ya Por ahí un foro de fútbol Un foro de fútbol Un foro de fútbol No, eso ¿Invitás por algún amigo? ¿Invitás algún amigo por ahí? Para que participe en la fiesta Sí Ah, siempre, ¿no? Bueno, pero yo no lo toco Yo soy un foro de fútbol Pero nunca te pasó Que la confusión Estando con una chica Se toquen Ahí hay roces De repente dos a la vez Como que... No, no, yo Cuando estoy Estoy O yo con dos ¿Tres qué? ¿Tres mucho? Dos con una chica no Porque ahí se dan roces No, no, no Nunca hubo una confusión No, no, no Yo hubo una sola vez Tuve que hacer Ah, eso te voy a decir Ah, pero bueno Ya tocaste ¿Ya te gustó? Lo único que no nos gustó Una cosa es agarrar Agarrar ¡No! Es lo mismo Ya tocaste Típico argentino canchero Que se hace centro Contando anécdotas incomprobables Lamentable Eso está en placa Claro Lamentable Me parece a mí Igual es una técnica Que me gustaría conocer Esa de dos dedos De agarrar con dos dedos ¿Viste? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? Yo conozco esa historia ¿Qué es lo que quiere la gente? Técnica, ¿eh? ¿Qué es esto? No entendía nada Porque él estaba cerca Y la corrió Es un programa familiar Es un programa familiar Es un programa familiar Nada que ver vos con eso Vos somos... Nada que ver Igual la gente quiere Me da bronca Pero de ahí en que se va El Teatro Picadilly Los miércoles Sí, a partir del próximo miércoles Tres, o sea El próximo miércoles Primer miércoles de abril Después de Semana Santa 20, 30 En el Teatro Picadilly Les vamos a contar Por ejemplo El día que tiene él Y nos invitó a comer Y se quedó con las masas ¡No! ¡No! ¡Qué rata! Entró otras anécdotas Historias de vida Secretos Muchos secretos Y cosas nuestras también ¿De ustedes también? ¿Eh? ¿De ustedes? Sí, nuestras lindas El día que me operé la cola Y tuyas también El día que me hice la operación de la cola Bueno, hay que hacer un poco de spoiler Vamos a ir Se meten en Platea Net El Buscador La Lupita Dos hombres buenos Y compran las entradas Y después a Uruguay 20 de abril Sábado en el Teatro Metro De Montevideo Los esperamos Prometió que canturreaba algo Sí, pero Ya me dieron micrófono Dos minutos No, dos minutos es mucho Dos minutos Sí, dale Vamos Vamos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué se vaya! ¡Qué se vaya! Gracias de nuevo Gané el 13 Que se dio por una noche ¡Sáquenlo! Una noche Chicos Te ganaste un carajo Chicos Cuando perdés el miedo Es ridículo ¿Qué te pasa? Cuando perdés el miedo Es ridículo El cielo Se unido Lo van a hacer Lo van a hacer Lo van a hacer Desubricado Besame, besame Besame ¡Besame! ¡Uh! ¡No, no! Hasta ver ¡No, no! 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 Gracias, chicos Se me pone gordita Gracias por la compañía Siempre, siempre Lo mejor detrás de cámaras En el control En la cita de edición Haciendo Magia Acá detrás de cámaras Por supuesto Como siempre Basta, reírte ¿Qué me dice? ¿Aquedarte de risa? ¡Qué viejo carona! Ya vivo un calvario ¿Querés que sigas? Disfrutemos la vida Son tres días Y ya pasaron dos Estamos toda la semana El fin de semana largo En vivo Como siempre Les voy avisando Gracias por estar Que Dios los bendiga Chau ¡Fondoyango! 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 ¡Fondoyango!